Venga Eugenia, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal Tu cuerpo se mueve como una palmera, tu cuerpo se mueve como una palmera Venga Eugenia, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal Así sí, American Gods, así sí, por fin me has dejado con ganas de seguir Maldita sea, ya era hora, eh Muy buenas mis cegados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, yo estoy mejor, estoy mejor ya de American Gods Oye, las series tienen este tipo de cosas, ¿no? Te ponen a prueba constantemente con ciertas temporadas más flojas que otras Algunas comienzan bien, otras comienzan mal Y luego se desarrollan, pues, o para bien o para peor Luego se redimen, no totalmente en este caso, con un capítulo que ha sido muy bueno Pero antes de analizar el capítulo tengo que decir algo importante Y es que, a ver, algunos anormales del culo, porque es que no tienen otra forma de llamarles Me han spoileado ya detalles del libro en base al análisis anterior Vídeo en el que me preguntaba quién debía ser la persona con la que hablaba el señor mundo por teléfono Y yo pensaba que únicamente en mis vídeos de ataque a los titanes me iba a pasar esto, ¿no? Pues al tener mucha gente ansiosa por demostrar que ha leído el manga y que es gilipollas Pero aquí veo que tampoco American Gods también tiene esa clase de gente que quiere ver el mundo arder y es imbécil Así que nada, oye, gracias por revelarme el gran plot twist de la serie en general y de la historia Ojalá te encuentres con el bueno de Johan de este capítulo, ¿eh? De verdad te lo digo ¡Ay, qué pena, pobrecío! Intentaré que esto no afecte a los análisis, ¿vale? Cuando llegue el momento, pues ya os diré qué es lo que ha pasado aquí Igualmente no comentes nada con spoilers del libro, ¿vale? Te lo agradezco mucho porque esto yo lo hago en base a lo que yo veo de la serie sin haberme leído el libro Si lo has leído me parece estupendo pero no hace falta ir comentando mierdas en los vídeos Porque es que si no al final rompemos la experiencia Dicho esto, bueno, lo de siempre Que tienes mis análisis de la serie desde la segunda temporada al día de hoy Con un resumen además de la primera en plan express Creo que te pueden encantar las teorías que me voy montando Aparte de los simbolismos de todos los capítulos que voy investigando y que no es tarea fácil El capítulo de hoy se titula Fuego y Hielo Y ha sido un capítulo muy pero que muy bueno, ¿eh? Quitando dos momentos de vergüenza ajena Para mí, por supuesto Si para ti no, pues oye, yo me alegro Que han sido el de Shadow y Margarit en el hielo Cual Bambi de Disney Con posterior Toma y Daka Y el bailecito de Bilkis Quitando eso el capítulo ha sido fantástico En su ritmo, en su trama, en su dirección, en sus interpretaciones y en su música De verdad, ¿eh? No es coña A mí me ha encantado, ¿eh? Quitando esos dos momentos ha sido muy bueno Como siempre os analizaré las diferentes tramas Un capítulo que tengo que decir ha sido el primero de esta temporada Sin ningún tipo de prólogo divino ni nada por el estilo Algo que me parece curioso Ya que creo yo podrían haber enseñado Alguna escena de Odín Luchando junto con sus Berserkers O algo parecido Ya que como el capítulo se ha centrado en los asesinatos de Johan No sé, yo he echado en falta ahí algún flashback Explicando lo que son los Berserkers Cosa que yo ya te he explicado en mis análisis Pero bueno, nunca está de más Pero bueno, de los asesinatos de Johan hablamos luego Primero quiero hablar de la trama de Shadow Como bien sabréis, mi opinión respecto a la trama de Shadow Es que es una trama muy insulsa Y que llegados a este punto necesitamos saber qué dios es Pero bueno, ya te digo El guionista que ha escrito este capítulo Creo yo que se ve mis vídeos Y ha querido lanzar algunas pullitas Como pueden ser la de Shadow Diciéndonos a nuestra cara Que bueno, el jurado está deliberando Qué dios soy o qué es lo que soy El caso es que Shadow quiere hablar con Derek Por lo que ocurrió en el pasado episodio Que el chaval robaba ropa interior de noche Según el sheriff Chad, el tío lleva ya 11 casas Menuda racha niño Shadow lo que quiere es hablar con Derek Para negociar con Chad Que les ayude, imagino A encontrar a Allison Todo esto a cambio de no ir a la cárcel Por robo y allanamiento Me ha encantado como la serie de alguna forma Se ríe de la piel fina Que tienen algunas personas Sobre todo con el tema de la identidad de género Un tema que tendría que normalizarse Más que victimizarse Después de que Derek le diga que Él no le dice a nadie que roba ropa Porque se reirán de él Y porque nadie le aceptaría Sabiendo que le gusta ponerse ropa interior Pues Chad le dice que a él le da igual Si es chico, si es chica Si son los dos o es ninguno Muchos creeréis que es porque Chad Es el típico cavernícola de mente cerrada Y yo creo que no, eh Yo lo interpreto más bien como un Haz lo que quieras Y sé lo que quieras Pero has cometido un delito Eso es igualdad Y lo demás son tonterías ¡Bravo! Y creo que Derek ayudará en la búsqueda de Allison Porque como os dije en mi anterior análisis La señora Anne-Marie sabe muchas cosas Y parece ser una persona muy influyente en el pueblo Y es aquí donde lanzo una teoría muy loca, ¿vale? Me ha parecido muy curioso que la serie Se haya detenido tan convenientemente En Shadow pensándose si entrar o no en la comisaría Fíjate que ahí de fondo Hay un cartel de una obra de teatro Basada en Hansel y Gretel Como todos sabéis Hansel y Gretel pues va de una bruja que se come a niños La señora Anne-Marie está bastante mayor Y Allison es una chica adolescente que ha desaparecido Además, como bien sabréis, en el tercer episodio de esta temporada No es la única que ha desaparecido Los periódicos resaltaban la desaparición de un niño ¿Y si la joven Anne-Marie es una bruja que tiene hambre de vez en cuando Y se merienda a un jovencito cuando le viene en gana? No tiene sentido por su apellido, ¿vale? Que es Hinzelman Que como ya te comenté Pues es un duendecillo del folclore alemán Y no una bruja Pero bueno Que puede ser o no, ¿vale? Pero ya os comenté en mi anterior análisis Que esta mujer huele a sospecha muy fuerte Pero es que como no vas a sospechar de una mujer Que te cobra 5 dólares por unos putos patines ¿Pero qué es esto? Si toda esa gente que está en el lago patinando Le ha alquilado a ella los patines Joder, está montada en el puto dólar ¿Es eso? O bueno Una subida de precio que le ha aplicado a este alquiler Para contratar una maldita grúa Que recoja ya el maldito coche Que está en el medio del lago No sé Desde hace 7 episodios El caso El tema de los patines de Shadow Es para que podamos ver ese momentillo Tan cuqui en el lago con Marguerite Y de paso La clásica situación What the fuck Y de paso La clásica situación What the fuck De American Gods Shadow aprovecha esas clases de patinaje Para invitar a Marguerite A cenar A modo de agradecimiento En plan Bueno Puede venir tu hijo Si quieres Y Marguerite en plan Oh no Tranquilo Estará en casa de un amigo Podemos cenar tú y yo Y yo automáticamente he visto esto Y me he imaginado En la mente de Shadow Ese gif De Jack Nicholson De infiltrados Esta noche mojo Chaval Aquí el tema es que Shadow Ve una sombra Que yo pensaba que sería El ave trueno Que ya os comenté En mi primer análisis De esta temporada Pero no Parece ser que es Ganesh O Ganesha Uno de los dioses Del panteón hinduista Cuyo poder es el de eliminar Los obstáculos Y los males Del camino Entre otras cosas Vale Le da a Shadow Una moneda Cuyo símbolo Y letras Me vas a perdonar Yo no tengo ni pajolera idea De qué significan O qué es lo que es He investigado Y no he encontrado nada Que a mí me gusta analizar series Tío pero no soy filólogo Vale Yo interpreto esto como que Shadow Pronto encontrará su camino Y que sabremos por fin Que Dios es Aunque ya he teorizado al respecto En mi vídeo Ahórrate comentarme Cualquier tipo de afirmación Respecto a Shadow Y luego bueno Tras patinar como condenados Shadow y Marguerite Pues están ahí En el jacuzzi In the middle of the night Con un frío del carajo Y una tensión más grande Que mi cabeza Lo mejor de todo Es que Shadow Utiliza su don De hacer nevar Así de gratis Para ligar Que yo recuerde En la primera temporada Wednesday le confirma A Shadow que sí Que si decide creer Que nieva Pues nevará Pero en qué momento Shadow ha desarrollado Una habilidad así Tan alta Que simplemente con suspirar Ya hace que nieve Pues en algún momento Que no lo hayamos visto No sé Dicospotato Y aquí es donde yo entiendo El título del capítulo Hielo y fuego Pues es el frío Que hace en Lakeside Y el calor sofocante De dos cuerpasos Dándole al Tomaidaka Para derretir bien la nieve Tras darle todo su Shadow Love A Marguerite Tenemos un cambio de escena Que me ha encantado Como ha estado dirigido Este episodio Ya te lo digo Donde vemos a Shadow Y Marguerite Tumbados Y luego a otro Shadow Intentando encontrar La salida De un vendaval de nieve Con la trama de Vilkis Nos enteramos Que Shadow Tiene dos partes Dos mitades Imagino Su parte humana Y su parte divina La parte humana Es la que hemos visto En la serie hasta ahora Y la parte divina Será esta Que está en medio De una tormenta de nieve Que no le permite avanzar Esperando a que alguien La encuentre Ahí se encuentra Con una figura Que va a caballo Y que no sabemos Quién es Puede ser Odín No creo que lo sea Porque el caballo de Odín Llamado Sleipnir Tendría que tener Cuatro patas más Así que O es Jon Snow O un caminante blanco O Obi-Wan Que no bien Hoth Solo si eres un fricazo Habrás pillado estas referencias Lo siento ¿Por qué señor? ¿Por qué? Aún así Por lo que vemos más tarde Hay unas figuras Que van a por él Lo que me da a entender Que alguien mantiene La parte divina de Shadow Bajo arresto Impidiendo que pueda Escapar de ahí ¿Quién será? No lo sé ¿Quizás los nuevos dioses? Y con esto Quiero empalmar Con la trama de Vilkis En un pequeño paréntesis Con esta de Shadow Que os estoy analizando Y bis como buen dios De las escrituras Recapitula Todo lo que ha ocurrido Con Vilkis Que ha pasado De reina de Shaba A diosa del amor A su verdadero origen Vilkis mediante un ritual Tiene visiones Recapituladoras De toda la serie Pero solo las que tienen Que ver con Shadow Se puede ver al búfalo Cuando Shadow se casó Cuando nació Con su madre Y luego ve un número 16-19 Que es un recinto Donde se está celebrando Una fiesta Únicamente con afroamericanos Ahí tiene que hablar Con una tal Eugenia Que resulta Fue la comadrona Que asistió En el parto de Shadow Y que por lo visto Alejó a Shadow De Odín Cuando nació Porque parece ser Que Odín era peligroso E iba a destruir al chaval No sabemos con qué Imagino que con el tema De la guerra divina De los dioses Aquí os tengo que recalcar Lo que os he dicho antes La vergüenza ajena Que me ha provocado El cómo se ha ganado el favor Y la simpatía de Eugenia Vilkis Con ese bailecito No tiene límites Entiendo todo el rollo Afroamericano Entiendo lo de las orixas Lo del esclavismo Todo lo que tú quieras Pero De verdad Yo es que viendo esta escena He pensado Otro bailecito Otro bailecito No hemos tenido suficiente Ya Hostia Bueno Por lo menos Mira Me lo compensan Con Eugenia Diciéndole a Ikku Que se vaya a tomar Por culo Que ella No se va a ir de aquí Que se vaya a recoger Almas a otro lado Buenísimo Ikku para el que no lo sepa Es la representación De la muerte En la religión yoruba Sin más Lo que pasa es que a mí Me da miedo Que Eugenia Le diga a Bilkis Que si Shadow No encuentra Su otra parte divina No podrá liderar Al pueblo Al nosotros Y lo ponen Entre comillas O sea Un momento Shadow Debe liderar A los negros En América ¿Cómo? ¿Qué me he perdido aquí? ¿Por qué están dándonos A entender Que la serie Irá por ese camino? Bueno mira No sé qué es lo que va a pasar Pero Diga lo que diga Se me va a malinterpretar Así que Me voy a esperar A ver cómo acaba Esta temporada Y ya hablaremos del tema Bilkis tiene una misión Encontrar la parte divina De Shadow En una trama Que imagino será Muy esotérica Bastante lenta Pero bueno A mí me dan ganas De ver cómo la desarrollan Volviendo a Shadow Se encuentra con Cordelia Que ha ido a Lakeside Por orden de Odín Quiere que esté Sana y salva Ya que Johan El Berserker Que estaba interpretado Por Marilyn Manson Se ha vuelto majar Y está persiguiendo A los seguidores de Odín ¿Por qué? Vete tú a saber Ni el propio Odín lo sabe Nosotros lo único Que podemos especular Como espectadores Es que Johan Se siente rechazado Por Odín Desde el capítulo 4 Habrá ingerido Sus setas alucinógenas Como buen Berserker Y se habrá transformado En una versión Super chunga Que mata a los seguidores De Odín Digo versión chunga Porque ya te digo Me habría gustado ver No sé La versión Berserker A tamaño completo Porque es que Esa visión Del clásico depredador O ese plano Más rápido que Flash Típica de las pelis de monstruos A mí me ha dejado Muy a medias Me encanta Como Cordelia En un principio Estaba acojonada Loquísima y mareada De descubrir Que su jefe Era un dios Pero con una ducha Se le pasa todo Veo que la serie Se toma su tiempo Para desarrollar Ciertas cosas Y en cambio En otras Mete un acelerón Que te cagas Cordelia dice Mira como no he formado Parte de nada En mi vida Pues servir a Odín Es formar parte de algo Así que me voy con el No matter cost Lo interesante de esto Es ver como a Odín Le preocupa la seguridad De Shadow Y a Shadow La de Odín Un momento paternofilial Muy bonito En el que Shadow Recalca que Si Odín le necesita Pero le necesita Realmente Y no para sus Mierdas divinas Ahí estará Qué bonito Como Wednesday Ha dejado a salvo A su hijo En Lakeside Investiga la casa De Johan Para ver si ahí Lo encuentra Y acabar con este problema Su casa está En una carnicería Regentada por un tal Dunker Dunker Para el que no lo sepa Es una raza de perro Noruega Que se utiliza Para cazar Y gracias a este dato Yo he conseguido Entender el comentario De Wednesday De que Dunker Desplumó A una vieja Y se comió A su cabra Y sobre todo La actuación Tan nerviosa De Máximo Canistrao El actor Que le interpreta Una actitud Muy como de perrillo Sabes Como muy nervioso Además El detalle De que regente Una carnicería Me parece muy bueno A qué perro No le encantaría Vivir en un sitio Donde hay carne Y huesos A mansalva Ahí vemos Que Johan Se lo ha pasado En grande Con algunas personas Y Odín Se entera Que ha ido A la clínica dental De Tyr Y es aquí Donde tenemos El gran plot twist Del episodio Y que a mí Me ha encantado Tyr ha sido El responsable De las muertes Que hemos ido viendo A lo largo De esta temporada Johan va a ver A Tyr Porque obviamente Es aliado De Odín Y por un momento He pensado Mira Como un berserker De mierda Haga trizas Al mismísimo Dios de la guerra Yo me enfado Muy fuerte Por suerte No Por suerte Tyr Le ha quitado La tontería A Johan Y de paso Ha solucionado El tema del berserker Partiéndolo Directamente Por la mitad Así que como ya Os dije En mis análisis Del quinto episodio Las acusaciones De Marilyn Manson Pues han hecho Que haya salido De la serie Y lo último Que veremos De él Pues es ese Monigote Despedazado No puedo evitar Pensar Que el tema De Johan Encontrándose Con Tyr Ha sido Una casualidad Que le obliga A acelerar Su plan De venganza Porque ya te digo Yo que es evidente Que tras lo de Demeter Tyr está Rencoroso Con Odín Y por eso Se ha llevado A Shadow Para joderle Vivo Que sentido Si no tiene Matar a Johan Y dejarle Una nota Al padre De todos Diciéndole Que está En la guarida Del lobo Con el hijo Al que más cariño Le tiene Efectivamente Por envidia Y venganza De haberle robado A su amor Hace tiempo Lo curioso Es que por un momento He pensado Shadow Tío No te vayas Con el primero Que te dice Que trabaja Para Odín Así sin más Pero luego He recordado Que Shadow Le ha dicho A Odín Que eso Que si realmente Le necesita Pues que le llame Supongo que al ver Que alguien Que trabaja para Odín Le ha venido a buscar Habrá deducido Que su padre Le necesita Realmente Ese temazo De Leonard Cohen Titulado You won't eat darker Lo que eres más oscuro Que suena Mientras Wednesday Entra en la clínica dental De Tyr Que está llena de sangre Y de vísceras Yo creo que esto Es un aviso Para los espectadores De que lo que ha hecho Tyr es por amor Fíjate en la estrofa De la canción Que dice Hay un amante En esta historia Pero la historia Sigue siendo la misma Eso sumado A que esta canción Es del último álbum Que grabó Leonard Cohen Nos da a entender Que los días de Wednesday Y están contados Y por otro lado Tienes la subtrama De Laura Con el señor Mundo Y Salim Un Salim Que bueno mira Si toda su trama Coñazo Ha sido para hacer De abogado De Laura No me parece del todo mal Aunque podrían haberse Lo ahorrado todo La verdad Y vuelvo a recalcar Que la persona Que ha escrito este episodio Se tiene que mirar Mis vídeos Sabe lo que realmente Me jode de la serie Me encanta la frase Tan buena de Salim Diciendo Estoy harto de esperar Ole tú Así me gusta Haz algo Ya cojones Salim Que es que de verdad Que coñazo de tío que eres En esta conversación Nos enteramos Que los nuevos dioses No han matado todavía A Odín Porque no quieren Iniciar una guerra Y tú Coges Escuchas esto Y dices ¿Cómo? Y la matadioses Que vimos en la segunda temporada ¿Eso que fue? ¿Una advertencia? ¿Me estás diciendo Que no quieres iniciar Una guerra Que llevamos Viendo cocerse Desde la primera temporada? Señor mundo No eh A mí no me la metas Así doblada Que yo cierro El ojete Tan fuerte Que por ahí No pasa ni Cristo ¿Eh? El plan es que Laura Tiene que matar a Odín Para que parezca Una venganza personal Y los viejos dioses No vayan a por los nuevos Dándonos a entender Que los nuevos dioses No son tan poderosos Como creen Y que los viejos Si se ponen De acuerdo Se los cargan Sin problemas Todo esto ocurre Mientras detrás de Laura Y Salim Hay una tele Con hormigas rojas Haciendo sus cosas de hormigas Y no quiero hablar De ese momento What the fuck De la hormiga saliendo De la tele Y el señor mundo Aplastándola No 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 voy a comentarlo eso Yo imagino que esto Es un simbolismo De la hormiga roja Que es bastante violenta Y que se come Todo lo que se encuentra De alguna manera Representa ese hambre voraz Que tiene Laura De matar a Odín O de la ambición De los nuevos dioses Salim pide tiempo extra Y habla con Laura Para que negocien Con los nuevos dioses Y vayan con cuidado Ya que él Es un empresario Que sabe de esto Y quiere ayudarla Y de nuevo Y de nuevo un aplauso Por el guionista De este episodio Que representa Ese pensamiento feminista Tan cerrado De yo soy una mujer Fuerte e independiente Y que no te necesito Para una mierda Un mensaje destruido Por la bondad de Salim Diciendo Yo lo que quiero Es ayudarte Porque valoro Nuestra amistad En este contexto Me parece que está Muy bien implementado Y no va con segundas Ni con ningún tipo De machismo disimulado De verdad El trato es Tú te cargas a Wednesday Con su propia lanza Y a cambio Te daremos 24 horas De protección Tanto a ti Laura Como a Salim Como a Shadow Si cumple el trato Por supuesto Si no Todos morirán Y tú dirás Pero a ver Maestro ¿Cómo es posible Que el señor mundo Pueda conseguir La lanza de Odín Del tesoro de Sweeney? Pues no sé hijo Pregúntaselo tú Porque el tío dice Que puede conseguir Lo que haga falta Lo interesante de todo esto Es que detrás de Salim Y de Laura En la pantalla Aparecen dos pingüinos Que luchan por sobrevivir En un entorno hostil Como es el de la Antártida Donde las focas Se comen a los pingüinos Como si fueran patatas Creo que esto representa El peligro que supone Este trato Lo que es posible Que les ocurra Si fracasan Una forma de darnos A entender La sed de sangre de Laura Y cómo puede pasarle factura Si no cumple su parte Llegados a este punto Nos queda saber Cómo conseguirán La lanza de Odín El señor mundo Y el resto Y sobre todo Cómo Laura matará A un dios Que bueno Se llama el padre de todos No me jodas O le chantajea con algo O lo pilla desprevenido Porque te digo yo Que ya hemos visto Que por mucho que los dioses Parezcan ancianos Te revientan Si hace falta Veremos cuál es el plan De Tyr con Shadow Y Odín Y de paso Cómo Vilkis Conseguirá rescatar A esa parte divina De Shadow Y si su fin Será realmente El de liderar Al pueblo afroamericano O qué Y nada gente Hasta aquí mi análisis Del séptimo episodio De American Gods Nos quedan tres más Para acabar esta temporada Y luego ya haremos Pues el típico balance General De cómo ha ido Si te ha gustado el vídeo Dejas un buen like Y si no lo echas a los leones Que no pasa absolutamente nada La cuestión es que hagas Algo con el vídeo Comenta Comparte Haz lo que sea Pero haz algo Muchísimas gracias A mis Patreons Y a mis miembros de Youtube Por su apoyo incondicional Y lo más importante Un beso Con mascarilla Y nos vemos En el siguiente Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like